Efectivamente, estamos cerrando una semana que ha sido muy intensa en lo político. Fátima, recordamos este 5 de abril, esta decisión que tomó el presidente Castillo de decretar un toque de queda en Lima y Callao, y que ha tenido una consecuencia política en el Congreso. Vamos a hablar más adelante de lo que aprobó ayer el Poder Legislativo. Pero empecemos con las soluciones que están dando los políticos al incremento de precios. Porque también ayer, en una sesión de pleno en el Congreso, se terminó aprobando esta ley de la que hablábamos en los días previos. Se exonera el IGB a algunos alimentos de primera necesidad. Y de inmediato vamos a tratar de explicar qué alimentos están puestos en esta norma. Porque ya más o menos iba despejando algunas dudas el economista Jorge González Izquierdo, pero presten atención a esta imagen, que es una imagen con el detalle de qué alimentos exactamente podrían bajar de precio y que están incluidos en la ley que aprobó ayer el Congreso. Allí los tenemos. Pollo, alimentos que podrían bajar de precio. Hay que decir que esta es una ley que se aprobó ayer desde el Congreso de la República, con más de 90 votos. Y mira, pollo, huevos, azúcar, carne de pavo, de res, de cerdo, pan. ¿Por qué digo pan? Porque en realidad es harina de trigo, ¿ya? Pero pan para que podamos comprender mejor. Fideos y leche evaporada. Esos son los alimentos que podrían bajar de precios tras la ley que exonera el IGB. Ahora, nos tenemos que quedar con esa imagen porque efectivamente sobre esos alimentos podremos ver una posible reducción. ¿Desde cuándo podemos ver esta reducción, Fátima? La ley indica que entra en vigencia la exoneración del IGB a partir del primero de mayo. Pero nos preguntamos, ¿el primero de mayo ya vamos a ver un menos 18% en estos precios? No va a ser así directamente porque obviamente pueden pasar unos días después de que entre en vigencia la ley. Y vamos a tratar de explicar un poco cómo va a funcionar esta ley. ¿Será de inmediato? Es una norma, te decía, que entre en vigencia a partir del primero de mayo. Todo el mes de abril se tiene que regular esta ley. O sea, el Congreso pasa una ley, pero en este caso la SUNAT tiene que hacer la letra chiquita de la ley. Y allí es donde tendremos un espacio. Estamos recién empezando abril, digamos en tres semanas todavía no veremos esta reducción de precios. Pero a partir del primero de mayo, ¿qué va a ocurrir? Estos alimentos desde las fábricas, por ejemplo, donde se produce harina de trigo, o las fábricas donde se produce azúcar, ellos van a poder vender esos alimentos con menos el 18%. Es decir, por ejemplo, si una fábrica de azúcar vendía la bolsa de azúcar, el saco de azúcar a 100 soles, lo venderá a 82 soles, restando el 18%, ¿a quién? También a los mayoristas, ¿no? O a los bodegueros, por ejemplo. Y ellos serán los que trasladen ese descuento del IGB al consumidor final. Un ejemplo que puede ser sencillo. ¿Cómo funciona, por ejemplo, el descuento de la harina de trigo? Vamos a poner el ejemplo de la panadería Juanito, que le vende panes 3 por un sol o 4 por un sol, por ejemplo, a una vecina en Jesús María, ¿no? Claro, una vez que entre en vigencia, es decir, a partir del primero de mayo, la panadería Juanito, que vende sus panes a 4 por un sol, por ejemplo, ahora va a comprar la harina de trigo, ya no, imaginemos que la harina de trigo está a 100 soles el saco, ya no lo va a comprar a 100 soles. La panadería va a comprar ese insumo principal a 82 soles. Lo va a encontrar 18% más barato. Ahora, la panadería Juanito, que le vende panes a una vecina en Jesús María, por ejemplo, tiene que trasladar esa reducción al precio final del pan. Es decir, si antes compraba una harina cara, una harina de 100 soles, ahora compro una harina a 82 soles, tengo que cobrar menos por ese pan que yo produzco. Ya no venderé a 4 por un sol, quizá venderé a 5 por un sol. Es decir, el pan a un menor precio. Ahora, ¿de qué depende esto? Por supuesto que hay los intermediarios, es decir, la panadería que compra ese primer insumo, que es la harina de trigo, está encargada de hacer un descuento en el pan, que es el producto final. Lo hará, no lo hará, en cuánto tiempo lo hará, aprovechará, digamos, esta situación de que quizá ya compró harina para todo el mes. Y esta ley entra en vigencia, recordamos, a partir del 1 de mayo. Puede haber un desfase allí. Puede haber un periodo donde los precios sigan altos y no se refleje. Es verdad. Influye la oferta y la demanda también, es verdad. Como pasó con el combustible, ¿no? Como pasó con el combustible, algunos creían que desde el día siguiente, pero habían algunos grifos que tenían todavía combustible, que habían comprado de repente el domingo mismo, pagando el impuesto selectivo al consumo, en fin. Eso de allí a veces es progresivo, también considerando el ejemplo que tocabas de dar. Claro, y además también, por ejemplo, tenemos una situación de que, te imaginas qué va a pasar desde hoy, que ya se sabe que hay una ley, hasta el 1 de mayo, hay algunas fábricas, por ejemplo, fábricas que producen azúcar que dicen, se me están cayendo las ventas. No puedo vender, antes vendía, no sé, 14 mil sacos de azúcar, ahora vendo solo 5 mil. Claro. ¿Y por qué dicen eso? Porque, precisamente, hay personas que ya no quieren comprar el azúcar con el 100%, al 100% del precio, quieren esperar a que baje el IGB para comprar ese azúcar barata, ¿no? Ese azúcar a menor precio. ¿Y eso puede encarecer también el costo? Eso puede encarecer, eso puede generar un momento de desabastecimiento donde ya no haya azúcar al precio, digamos. Con el IGB puede haber una situación, cierto desfase en el mercado, entonces hay que tratar de entender en toda su dimensión esta situación. Pero te decía, lo que se espera, por ejemplo, con el pan, es que baje un poco de precio la unidad de pan, que baje el pan, si se vendía a 3 por un sol, a 4 por un sol, podría llegar a regresar a venderse a 5 por un sol. Hay un tema importante allí, más allá del hecho de esta exoneración del IGB, que te decía, es una primera salida que están dando los políticos. Escuchamos también, lo decía González de Izquierda, con quien hablamos hoy día, también lo mencionaba, de alguna forma, el congresista Anderson, la medida se toma hasta diciembre, pero no sabemos, finalmente, qué va a pasar de aquí a diciembre. Faltan todavía poco menos de 9 meses para que concluya el año, y de pronto también dependemos un poco de lo que ocurre entre Rusia y Ucrania por la producción que ellos tienen y de la que dependen muchísimos países, entre ellos también esta parte de la región. Entonces, esas circunstancias también pueden jugar a favor o pueden jugar en contra, pero también es importante porque hablamos, sí, del impacto al consumidor final, pero también tenemos que observar lo que ocurre con, digamos, los recursos del Estado también, que finalmente también nos impactan, de repente, de una manera más macroeconómica, pero que termina impactando también a los peruanos. Mira, 50 millones de soles cada tres meses calcula Palacio de Gobierno, el Ministerio de Economía, que cuesta esta exoneración de IGB. Es decir, si tenemos hasta diciembre, tenemos que calcular cuántos meses hay hasta diciembre, y calculemos por tres meses que se aplica la exoneración del IGB, el Estado paga esa cantidad de dinero que te digo, 50 millones de soles. Ojo, no es poco, obviamente hay un tema de que se busca beneficiar a las personas que compran estos alimentos que, entendemos, son de la canasta básica y, por supuesto, beneficiará a un grueso de la ciudadanía. Reiteramos, pollo, carne de res, carne de pavo, carne de cerdo, huevos, harina de trigo, huevo, igual a pan, azúcar, fideos y leche evaporada dentro de los productos que podrían estar beneficiados con la exoneración del IGB. Ahora, estamos hablando de estas exoneraciones, beneficios, como el Impuesto Selectivo al Consumo también. Igual se sigue diciendo no impacta a todos los conductores, ni a todos los taxistas, ni a todas las personas que conducen vehículos para trasladar de un lado a otro, o a varios pasajeros. Pero también el 1 de mayo empezaría a aplicar la nueva remuneración mínima vital, Santiago. Y no sabemos cómo va a impactar finalmente, si positiva, hay quienes dicen puede ser más negativamente, puede implicar también despidos, de repente pasar algunos trabajadores a la informalidad, porque no alcanzaría para pagarles. Y todo esto finalmente se mueve en la misma cadena económica para ver cómo impacta a las familias y si esos beneficios finalmente van a bastar o van a requerirse algunos adicionales. Claro, diríamos que el mayor problema con el salario mínimo vital es la alta informalidad que hay en el país. El alto número de trabajadores o empleadores que se mueven en negro, digamos, que no se mueven con boletas, con facturas, con contratos. Y también tiene que ver la formalidad en este caso de la exoneración del IGB. Porque obviamente las plantas que producen azúcar, las plantas que producen harina de trigo o fideos, digamos, que van a poder tener ese descuento del IGB. Obviamente hay una situación grande porque son formales. Ellos van a poder beneficiarse con este tema del IGB. Pero ¿qué pasa con almacenes, digamos, que no venden productos mayoristas con factura? Hay un espacio, digamos, donde cualquier medida que pueda dictar el gobierno no afecta a la realidad por el tema de la informalidad. Pero en este caso lo que se espera es que por lo menos en cosas sustanciales, como el pollo, como el pan, como las pastas, los fideos o la leche evaporada, pueda trasladarse efectivamente esa reducción del 18% del precio desde la fábrica, desde el mayorista hasta el consumidor final. Entonces ahí hay un tema importante. Te ponía este ejemplo del pan para responder un poco a la pregunta. ¿Cuándo vamos a poder comprar pan un poco más barato? A cinco por un sol quizá. Ojalá, ¿no? Entendemos que a partir del primero de mayo, en la teoría, en la práctica, podría ser incluso una semana, dos semanas después del primero de mayo. Y efectivamente ese es el tema. Y realmente yo creo que aquí, Fátima, desde el Congreso y desde Palacio de Gobierno, han tenido que consensuar esta ley y la sacaron ayer con más de 90 votos. Y tenemos allí nuevamente los alimentos que podrían bajar de precio. ¿Qué pan, no? Porque también acuérdate que cuando empezaba a incrementar el precio del trigo y otros elementos importantes para la producción, habían algunas panaderías que decían, oiga, yo no puedo vender con estos precios, voy a hacer que el tamaño del pan sea más chiquito. Suena absurdo, pero puede impactar, ¿no? Si tú a tus hijos les dices, cada uno me come dos panes nada más, pero este es más pequeño, no satisface igualmente la mesa. Son cosas de la cotidianeidad que se tienen que aguardar también en el cálculo. Ahora, en ese tema ya sería eso de reducir el peso del pan, la jugada de la panadería, digamos. Eso ya está en manos de la persona que te vende el producto final, que es el pan. ¿Dónde está haciendo un cambio con esta ley y el Congreso y el gobierno, con la exoneración del IGB? Lo que están haciendo es permitir que vendan o que recuperen ese IGB, por ejemplo, la planta de azúcar o la que produce la harina de trigo, digamos. Allí podrían ellos, cada tres meses, exigirle al Estado que le devuelva el IGB, ¿no? Así funciona un poco, te decía, la panificadora o la panadería de barrio que compra sacos de harina de trigo va a poder comprarlos ahora más barato y dependerá de esa panadería, finalmente también de la oferta y la demanda, reducir el precio. 18% quizás sea un poco menos, quizás no sea 18% exactamente lo que uno encuentre el precio más barato. Y para esta suerte de crédito fiscal tendrán que dar los documentos de sustentación, según recuerdo, cada tres meses. Cada tres meses pueden exigir la devolución de ese 18% del IGB, ¿no? Cada tres meses, vamos a ver finalmente cómo esto facilita o no, de pronto que llegue, repetimos al consumidor final, este beneficio. Pero si te parece, vamos recordándole al público a esta hora de la tarde, ¿cuáles son los alimentos a los que podría afectar este beneficio? Vamos a repasar entonces, carne de pollo, huevos, azúcar. También la carne o también alimentos cárnicos, pan, fideos y la leche evaporada, ¿no? La leche que además muchas familias priorizan darle a los más pequeños también en la casa. Y ojo que esto, si bien es cierto, habla de un impacto en la economía de los hogares. Santiago, también hablamos de los restaurantes, ¿no? Hablamos de los lugares o los emprendimientos que ofrecen productos preparados en el día, que también se han visto impactados en las últimas semanas por el incremento en el precio de los alimentos, porque de pronto las familias decían, oigan, ya no me sale a cuenta incluso darme un gustito a la semana o cada dos semanas, o prefiero en lugar de ir al menú, prepararme algo rápido en casa porque ya no doy con estos precios. El impacto podría verse en el menú, por ejemplo. En el menú que ahora en algunos lugares de Lima Capital puede encontrarse a 15 soles, podría bajar uno o dos soles, entendiendo que algunos insumos básicos como, podríamos decir, los fideos, el azúcar, el pollo o las carnes, también se espera que bajen de precio. Entonces, esto podría darse, reiteramos, la norma rige desde el primero de mayo hasta fin de diciembre de este año, pero no se aplicará inmediatamente el primero de mayo, hay toda una cadena de producción, hay varios actores que tienen que ir ajustando los precios hasta llegar al consumidor final. En la mayor expectativa podemos hablar de la quincena de mayo, obviamente falta un tiempo, ¿no? Claro. O sea, esto podría haberse hecho menos y quizá puede darse un espacio para la especulación o el aumento de precios. Y ojalá, porque no hemos parado de hablar de lo que ocurre en el mundo, con Rolando Escaro tenemos este segmento internacional, porque somos parte de un mundo globalizado, lo que ocurre en el mundo y lo que ocurre en Ucrania y cómo finalmente se aborda esta restricción económica contra Rusia también nos viene impactando de diversas formas y de lo que ocurra allí también dependerá la situación de la que hablamos acá, trigo, ¿verdad? Y el precio que se va incrementando también en los combustibles, en fin. Se habla de poder dejar de depender de Rusia en cuanto a algunos insumos importantísimos a nivel mundial, pero eso todavía es algo que se hablará a mediano o largo plazo. De ahí la importancia de seguir observando lo que ocurre a nivel mundial y aterrizar un poco el tema de las fechas, Santiago, porque lo que veíamos hace unos días e inicio de semana es, por ejemplo, en esos bloqueos en las vías que decían sigue el precio tal cual, no nos ayudan y se dio pues una falta de comunicación adecuada desde el Ejecutivo para aterrizar cuando empieza a impactar en el grifo, por ejemplo, el precio de los combustibles. Por eso es que acá estamos ahora mismo insistiendo un poco de que mañana mismo no se va a ver este beneficio en el mercado, ¿no? Al momento de comprar el pollo, de comprar los huevos. Mañana quisiéramos, pero lamentablemente no va a ser. Hay ya también una cadena que se ha comprometido, se ha contratado y las personas que ahora comercian pues están con precios de hace varios días o hace varias semanas. Es así, tal cual. Y por ejemplo, me consultan, Santiago, ¿qué pasa con las verduras? ¿Qué pasa con las frutas? Eso no está dentro de este paquete de reducción de impuestos, de reducción de IGB, el impuesto general a las ventas que ayer aprobó el Congreso. Las frutas y las verduras tienen temporada y están más ligadas, por ejemplo, al hecho de que las carreteras no estén bloqueadas. Si existen bloqueos de carretera o si existe todavía un precio alto de los combustibles, allí hay un impacto directo en el precio de las frutas y las verduras que se transportan por vía terrestre. Entonces, diríamos que el impacto de las verduras y las frutas, el impacto del precio en esos dos tipos de alimentos, no depende tanto, en este caso no veremos una reducción porque hay una exoneración del IGB, sino más bien si se están reduciendo los precios de combustibles, como ya lo estamos viendo, hay que decirlo también, se está empezando a notar una baja en el precio de los combustibles o un descenso, una desaceleración en el incremento de precio. Bueno, con las frutas y con las verduras depende más del flete de transporte y depende también de las carreteras que no estén bloqueadas, que no estén paralizadas las cargas en estas vías nacionales. Correcto, sí.